El transporte de la mercadería es otro punto crítico en la cual un alimento seguro o en buen estado, a través de una mala práctica en el transporte, lo podemos deteriorar o lo podemos contaminar. Con lo cual también existe normativa a aplicar en cuanto a esto y, bueno, por supuesto, todos los transportes que manipulen alimentos tienen que estar debidamente inscriptos en la dirección de bromatología, ser revisados periódicamente, contar con sus correspondientes desinfecciones del caso y, bueno, y están inscritos, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente hemos comenzado otro proceso de inspección en la calle para detectar anomalías en este sentido y aplicar las sanciones que correspondan. Que es muy importante para la salud de toda la población, también tiene que ver con quienes hacen la manipulación de estos alimentos, sean los choferes o sean las personas que cargan, descargan. Sí, por supuesto. De acuerdo al rubro que sea, ya sean alimentos perecederos o no, o desnudos o no, o envasados, existen diferenciaciones en cuanto a esto, pero ante todo, cualquier manipulador de alimentos, sea un local comercial o en un transporte, tiene que contar con una libreta sanitaria, con una indumentaria adecuada para este tipo de trabajos, y, bueno, con todo el resto de la normativa que indica cómo tiene que estar el transporte, los recubrimientos internos, si necesita o no frío y demás. Cada consumidor en su rol de inspector tiene todo el derecho del mundo en un comercio habilitado a exigir a la vista la habilitación comercial, a donde está implícita también la certificación bromatológica, los certificados de desinfección y control de plagas, los certificados o las acreditaciones de libreta sanitaria del personal, eso tiene que estar perfectamente a la vista, o si no, se ha requerido y que sea mostrado. Ante cualquier duda en este sentido, estamos a disposición en nuestra sede de Almirante Brown 810, o a través del número telefónico, o así también a través de los canales de defensa civil para acudir a cualquier duda.